bendiciones transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana ahí donde estás vamos a decirle adiós yo se lo voy a expresar de esta manera y yo quiero que tú se lo expreses a la manera que fluya por el espíritu tuyo lo que te quiera decir el espíritu santo yo le voy a decir gracias dios gracias por tenerme en otro día por disfrutar de tu presencia señor gracias señor porque no me levanto hoy como me levantaba en un tiempo atrás sin darte las gracias pero vamos a unirnos a decirle que tu presencia señor vaya con nosotros donde nosotros vamos a ir donde nosotros vamos a estar padre encontré en tu palabra donde dice que hay dos pactos uno el hijo de agar ismael el hijo de la esclava ese es el pacto del monte sin ahí pero el otro pacto es el hijo de sarah isa el hijo de la promesa padre y hoy estamos aquí para darte gracias también señor porque no somos hijos de la esclava somos hijos de la promesa de la descendencia de abraham por sarah eso nos llena señor te regocijo eso nos llena de esperanza eso nos llena de fe que así como tú le cumpliste señor así tú nos vas a cumplir a nosotros hoy señor y por eso señor todas las promesas que están en la palabra de dios que le cumpliste a jacob hijo de isa y a todos su descendencia de ahí palante también nos las vas a cumplir a nosotros señor y por eso hoy estamos diciéndote gracias señor inmensamente agradecido contigo señor porque se cumple la palabra de dios porque hoy somos de esa descendencia de abraham señor hoy estamos aquí señor con esa fe con que se movía abraham señor con el cumplimiento de todo padre porque no hubo nada que no le cumplieras todo se lo cumplió se lo cumplí señor dice dice rosué no quedó nada sin que dios haya dicho que nos iba a dar que iba a ser con nosotros todo se cumplió tú de pronto me dirás capellar roqui pero todavía hay falta todavía todavía falta hay cosas que dios no me ha cumplido pero gózate en la que ya te cumplió vive en la que en la que ya tienes cumplida en tu vida las demás vendrán en el tiempo de dios mira cuando dios le dijo a abraham que iba a tener el hijo de la promesa tenía 75 años después de 25 años fue que nació isa cuánto pasó 25 años pero dice la palabra de dios que él vivía de esperanza en contra esperanza de fe en fe y eso era lo que le agradaba a dios señor aprovechamos también para decirte a ti díceselo también con tus propias palabras vamos a darle gracias por nuestros hijos es glorioso es maravilloso tener nuestros hijos con otro día más de vida por nuestros padres esa nueva oportunidad que nos da dios de verlos otra vez por el resto de nuestra familia señor por las amistades señor por todo padre padre no queremos cerrar esta esta oración de inicio sin pedirte el favor que tu amor señor que tu amor señor señor jesús intercede por ucrania hoy señor intercede por todo habitante de ucrania señor donde se encuentre si ya salió de ucrania si está en un refugio si está en el mismo rusia o la nación donde se encuentre padre padre que en estos momentos que ellos quieran sentirse solos la presencia del espíritu santo de dios lo llene y que se acuerden que el pacto de abrán está con ellos que el dios de abrán de isa de jacob está con ellos que volverán a sonreír que volverán a su nación señor hoy te lo pedimos dios en el nombre de jesús de nazaré y lleno del espíritu santo de dios que es el que hace que todo sea posible aquí en la tierra el dios de todas las posibilidades es el dios que está hoy con nosotros el dios que para muchos creen que no nos puede llegar lo que le estamos pidiendo porque es muy imposible es el dios que hoy nos despertó es el dios que hoy nos trajo en este maravilloso día y dice el mensaje de hoy porque no envidiar la riqueza de los malos nos dice dios muchas veces podemos ser maduros espiritualmente pero muchas veces se nos van los ojos de aquella persona que sabemos que no quiere no quiere tener ningún compromiso con dios pero vemos como dios le da la oportunidad de tener dinero porque la palabra es clara el oro y la plata es de dios y a quien el le place se las coloca en las manos pero esa riqueza del malo sabemos que proviene de negocios que no le agradan a dios por donde por donde él la quiera conseguir para qué vamos a nombrarlo si ya todos sabemos pero muchas veces se nos va el ojo tratamos como de envidiarlo tratamos como como decir yo quisiera un poco de eso pero mira lo que no lo que nos trae dios cómo nos va a convencer dios por medio de su palabra por qué motivo tú y yo no tenemos que darle corriente a la vista no tenemos que darle corriente al corazón no tenemos que darle corriente a los pensamientos que se nos vienen cuando nosotros estamos viendo los malos salmo 37 del versículo 1 en adelante no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitarán versículo 16 del mismo capítulo es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico versículo 17 pues la fuerza de los malvados será destrozada pero el señor cuida de los justos y paso al versículo 20 pero los perversos morirán los enemigos del señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo versículo 35 y 36 he visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil pero cuando volví a mirar habían desaparecido aunque los busqué no pude encontrarlos dice el salmista palabra de Dios la palabra de Dios está siendo clara nos está rompiendo el cerebro el coco con un taladro haciéndonos destruir todo plan que el enemigo nos había querido llevar para engañarnos mira como dice no dice nada bueno como va a ser final de los malvados me encanta el último versículo voy a comenzar con el último versículo el 35 y 36 he visto a la gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil pero cuando volví a mirar habían desaparecido aunque los busqué no pude encontrarlos será que nosotros nos quedará ganas de volver a envidiar a la riqueza de los malos cuántos años de vida no tenemos nosotros de que vimos que ese mal ese malvado ese que hizo las riquezas haciéndole mal al prójimo engañando al prójimo cuánto tiempo tienen nuestros ojos que no lo ven ya no está aquí en la tierra dice el versículo 16 es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico está la hija mía conectada Zaira Rodríguez Gil Dios me la bendiga a ella allá en su casa y a toda su familia y Dios bendiga a todos los oyentes a todos los seguidores del devocional el mensaje de la mañana dice el versículo es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico les aclaro las riquezas no son malas Abraham fue un hombre muy rico fue un patriarca pero Dios Dios le daba su negocio y él prosperaba dice el versículo 1 no te inquietes a causa de los malvados ni tenga envidia de los que hacen lo malo acordemos acordemos acordémonos del milagro como hizo rico Dios a Jacob el nieto de Abraham le dio un sueño una visión como tenía que aparentar aparentarse las ovejas y salieron unas ovejas rayadas eran las únicas ovejas rayadas de la región por lo tanto todo el mundo quería tenerla y todo el mundo fue y le compró pues la fuerza dice el versículo 17 pues la fuerza de los malvados será destrozada pero el Señor cuida de los justos si te das cuenta como Dios pido a bendecirte a cuidarte porque dice la palabra de Dios parafraseando que donde se va al ojo se va el corazón y donde se va al corazón se van los pies si te das cuenta porque nosotros no podemos ir detrás de los malos porque el que sigue a un malo se vuelve malo pero el que sigue a un sabio se vuelve sabio pero Dios nos trae una buena noticia hoy dice confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás solamente tenemos que tener confianza vive con lo poco que tienes hoy vive con lo mucho que tienes hoy o vive con la abundancia la sorabundancia en que te tenga Dios hoy pero confía que cada día el Dios de la multiplicación te va a multiplicar todo lo que tú tienes hoy si nosotros confiamos quitando los códigos que el Señor nos está entregando hoy confía en el Señor y haz el bien confianza y ir haciendo el bien entonces el Señor nos colocará en una tierra segura y prosperará podrá caerse al mundo alrededor pero tu negocio será bendecido tu negocio cada día prosperará versículo 4 deleítate en el Señor y el te concederá te concederá los deseos de tu corazón entrega al Señor todo lo que haces confía en el y el te ayudará paso al versículo 7 quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera no te preocupes por sus perversas maquinaciones en la quietud está el otro código que el Señor nos quiere entregar hoy entonces si no tenemos quietud pidámosle al Señor que nos dé paciencia pidámosle al Señor por el Espíritu Santo de Dios que nos mantenga en la presencia del Señor esperando ahí yo recuerdo que la palabra de Dios me enseña que Jacob le dijo Señor regrésame a mi tierra y Él le dijo no te puedo regresar porque es que todavía no he hecho contigo lo que yo te prometí un día que iba a ser contigo todavía no le había entregado ese milagro de la visión de las ovejas rayadas y termino con primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas qué bonito cuando a uno ya le llegan las cosas cuando ya Dios ha preparado la tierra de uno qué es la tierra de uno el corazón de uno porque muchas veces el tener mucho y no estar preparado nos conduce al tibes nos conduce a orgullo nos conduce a prepotencia nos conduce a un poder mal manejado pero Timoteo fue claro en este en esta enseñanza del versículo y del capítulo 6 pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas hay gente que mientras no tenía nada le servía al Señor era puntual en todo con las cosas del Señor pero la demora fue que Dios le cumpliera pero yo tengo fe que ni tú ni yo vamos a ser como este que está hablando Timoteo al contrario nos vamos a afianzar más vamos a ser más fiel a la obra de Dios vamos a ser más fiel a nuestra iglesia vamos a ser más fiel a nuestros postores vamos a ser más fiel a nuestra familia para que Dios se agrade y cada día te añade más advertencia porque no no envidia la riqueza de los malos nos dice Dios pero nos trae una buena noticia y nos dijo por su palabra confía haz el bien estate quieto y mantente más en la presencia del Señor ahí donde estás cierra tus ojos inclina tu rostro vamos a decirle al Señor vamos a llegar vamos a llegar aquí en su presencia donde estamos vamos a decirle Señor perdónanos perdónanos Padre si en algún momento quise desviarme detrás de ese malo porque le envidia la riqueza porque yo quería tener igual que él y por donde él habían venido las riquezas pero aquí venimos Señor a este Dios perdonador a este Dios que está escuchando a nuestro Señor Jesucristo para que nos perdone ese pecado lo hemos podido cometer todos pero hoy vinimos aquí al Señor que por su Espíritu Santo de Dios nos está diciendo borrón y cuenta ahora espera que así como le dije a Jacob no te voy a soltar todavía porque es que todavía no he dicho no he hecho contigo lo que dije que iba a hacer esperaremos Señor esperaremos con paciencia Señor esperaremos que todos los planes tuyos se manifiesten en la vida de nosotros esperaremos que cada día nos vayas añadiendo Señor lo que tú quieres añadirnos Padre gracias Señor y también te oramos Padre para que cuando eso llegue Señor a la medida que tú nos las vas entregando bajo tu voluntad y según tus riquezas en gloria Señor guarda nuestra vida guarda nuestra mente guarda nuestro corazón Señor que no se infle Señor que si no sino que se mantenga humilde Padre con un corazón con triste y humillado Señor Padre te pido Señor que bendigas a toda la familia Señor que bendigas a mis hijos y la familia de cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y te bendecimos Señor la iglesia virtual los 400 valientes de David te invitamos para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 am el capellar Roque Rodríguez en unidad con todos los oyentes de la emisora radio la vid verdadera que está en 96.9 te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños y le oramos a Dios para que la buena noticia te sorprenda en estos 365 días que el Señor te acaba de entregar y que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se queda aquí conmigo y que tengamos un feliz y excelente día pero también te doy gracias porque le oraste a Dios y me trajo con otro día más de vida amén amén y amén